Por segundo año consecutivo, se adelantó la temporada de incendios en Tamaulipas, luego que se reportó un siniestro forestal en la Sierra de Bustamante, que movilizó a las autoridades estatales y municipales. El incendio se ubica en las serranías del ejido San Antonio de Padua, debido a la sequía que cubre gran parte de la Sierra Madre Oriental. 10 elementos de protección civil y 25 ciudadanos combaten el fuego. En las últimas 24 horas se han identificado varios puntos de calor en la región Mante, lo que parece un anuncio inminente de riesgo de incendios forestales. Por tal motivo, autoridades de la Comisión Nacional Forestal y Protección Civil Tamaulipas preparan acciones con el objetivo de estar listos para enfrentar una contingencia de este tipo. El gobierno del estado anunció que en la revisión de los contratos se han detectado trabajos de mala calidad, sobre todo en el caso de drenaje y edificaciones de diferentes tipos. El gobernador, Américo Villarreal, afirmó que se establecerá una estrategia de vigilancia para que la ciudadanía salga a votar en paz este domingo. Durante el último trimestre del 2022, en la zona conurbada se registró una importante recuperación de empleo formal. Según datos del IMSS, son niveles que rebasan incluso los promedios de los años previos a la pandemia. Cheque toda la información en Expreso.press, cuídese mucho y pórtese bien.